José Lefeo, buenas tardes. ¿No has venido solo? No he venido solo, ha venido la Presidenta hoy. Ha venido la Presidenta. Trae regalos para los oyentes y también... No me digas. Y también para vos. ¿Y por qué no la dejas pasar? Adelante, adelante. Jorgenina, por favor, si ha venido y ha venido con regalos, con más razón. A ver que cuente de qué se trata. Aprovechemos su presencia aquí entre nosotros. Así que, Jorgenina, buenas tardes. Buenas tardes, feliz día en tu oculto. Pero muchas gracias. Bueno, me diría el oculto a todos. El oculto es feo también acá. Es timido a ellos. Loco, te ha recibido, por favor. Cada tanto ves que estás... Se nota, viste, que tiene buena voz y se nota el trabajo. Y la tratamos de usar cada tanto. Cada tanto. En casa no, en casa casi no puedo hablar, pero cuando vengo acá, hablo un poco. Habla Jorgenina y habla tu hijo. Claro, claro. Acá puedo hablar por lo menos 10, 12 minutos seguidos. Cosa que en casa no puedo hacer. Ahora nos contás qué es lo que has traído. Pero antes, Jorgenina, ¿qué has traído para los oyentes también? Ah, primero un regalo para vos. Pero muchas gracias. Gracias. Y por propiciar mi negocio. Me contaron que viajas mucho. Es verdad. Así que lo vas a usar. Seguro, seguro. Me gusta esto de abrir regalitos, ¿eh? Ahí está ahora. Seguro Emilio Robledo también. ¿Cómo andamos? La tradición dice que hay que romper todos los papeles. Uy, qué bueno, qué bueno. Para viajar y descansar. Una almohada de viaje para el cuello. Una almohada de viaje para el cuello. Qué linda que está. Qué linda que está. Entre otras, tantas cosas que consiguen la gente en Almacén de Deseos. Tienen cosas realmente muy lindas, ¿eh? Muy lindas. Muy lindas, muy lindas. Y me dejas estos regalos para... Bueno, estos regalos para las... Para los oyentes. Las oyentes. Oyentes y oyentas. Primer mensaje por WhatsApp. Primer mensaje por WhatsApp que sigue al 156-10-44-32. 156-10-44-32. Primer mensaje que llegue con nombre y apellido. Un regalito en el Día del Locutor. Un regalito de Almacén de Deseos y los Locutores para el oyente. Bueno. Bueno, te cuento que se viene el Día del Amigo. Se viene el Día del Amigo, sí. Y voy a tener un montón de cosas nuevas que están entrando ya esta semana. Perfecto. A precios buenísimos. Y volví a trabajar con Posner. Visa más alternativa, tres cuotas sin interés. Bárbaro. Y siempre promos. Igual. Dijo todo la Presidenta. Por supuesto. ¿Qué podemos agregar? Feliz día a todos. Gracias por la visita. Qué lindo. Chau, nos vemos. Qué lindo y grande que está tu hijo. Tu hijo. No, no. Está bien. De ella seguro. De ella seguro. No. No tengo la menor duda. Se parece a los dos. Contanos, José, qué has traído. Bueno, primero una noticia cortita. Anoten esta palabra porque la van a escuchar mucho el año que viene. A ver. El Bow. El Bow. El Bow. Va a ser el chiche de moda el año que viene, 2018. El Bow es toda la tecnología puesta al servicio de la reproducción de casetes de audio. Otra vez, casetes. Otra vez, casetes. Dicen que vuelven. No creo yo que vuelvan. Pero el mismo casete de antes. El viejo casete. El viejo casete. Se va a poder reproducir en este apartito. En este apartito que se llama Elbow, que es como una especie de clip que se agarra al casete desde uno de los carretes y va pasando la cinta por un cabezal. Tiene una salida de auriculares, se cuelga del cuello y se puede cargar la batería por USB. No hace ninguna otra cosa. No reproduce MP3, no saca foto. No hace nada más que reproducir casetes de una manera portátil, totalmente portátil. No creo yo que la vuelta del casete sea tan fuerte como la del vinilo. Porque la del vinilo sí se viene fuerte. Ya en estos días anunció Sony Music que va a volver a producir vinilos. Si bien ustedes pueden ver las disquerías de acá, vinilos del sello Sony Music, pero están producidos en otras fábricas. Están fabricados en otras plantas que están en Buenos Aires. Pero Sony Music va a reabrir su planta de Japón para la producción de vinilos. Con un estudio de grabación especial que se va a volver a masterizar la vieja usanza analógica para que suene mejor el disco de vinilo. Porque hasta ahora todos los vinilos que se están haciendo ahora son a partir de los masters digitales. Entonces no suenan igual que los viejos vinilos. Así que bueno, eso vuelve. El casete también vuelve el año que viene. Así que recuerden el Elbow, que lo van a pedir todo el mundo. Van a tirar los spinners y se van a comprar el Elbow. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que pasa. Porque hasta ahora ningún sello importante dijo que vaya a producir cassettes de audio nuevamente. Salvo algunos independientes y algunas bandas que dijeron que podrían llegar a ser algunos lanzamientos especiales, pero nada más que eso. Bueno. María Soledad Rodríguez. María Soledad Rodríguez. Es el primero de los mensajes que llegó. Así que es uno de los regalitos, pero habrá más. Así que quédense tranquilos porque siguen llegando los mensajes. Pero quiero decir que el primero fue el de María Soledad Rodríguez que llegó a las 15.29. Documento que arranca con 28 millones como para saber la edad y termina en 9.44. Ahora sí. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de la columna de hoy. ¿Cuán famoso puede llegar a ser un tema? O como decimos acá con propiedad, un sencillo. ¿No es cierto? Yo creo que hay varios niveles de famosos, de fama de un tema. De abajo hacia arriba sería el fracaso absoluto, cuando un tema no vendió lo que se esperaba o no pegó o no gustó como se esperaba. O, bueno, famoso cuando pegó dentro de su público, de su área de influencia. Famoso en forma masiva, cuando un tema es conocido además de por sus seguidores, por el resto del público, que no sigue a ese artista. Y también hay otra categoría que es la de clásico, que es cuando una canción sigue sonando por los medios con el correr de los años y sigue fresca como si hubiera sido grabada ayer. Claro. Pasa con muchos temas de, bueno, del rock o de la música popular también. Pero hay una categoría muy particular a la que llegan muy pocos temas, que es la de fenómeno o suceso. ¿Qué es un fenómeno en esto de la música? Cuando una canción tiene una pegada tal, quizá en un corto periodo de tiempo, pero a nivel mundial, en forma simultánea, en todo el mundo, incluso fuera de los países donde se habla el idioma en que la canción fue compuesta, ¿no es cierto? Hay muy pocos casos, muy pocos casos de eso, pero son muy resonantes. O sea, durante un periodo corto de tiempo, todos, en todo el mundo, bailamos, cantamos la misma canción. Y ha pasado algunas veces en la historia. Y curiosamente, no son canciones en inglés, sino en otros idiomas. Vamos a hacer un pequeño, muy corto raconto de sucesos, desde el último hasta algunos más viejos. Uno, lo estamos escuchando ahora todavía. Muchas versiones hay de este tema, incluso Justin Bieber la ha hecho. Bueno, es Luis Fonsi, por supuesto, junto a David Jankin, que le hicieron la versión original, y está compuesto también por ellos y por Erika Ender, que es una cantante pop colombiana, que no se imaginó al componer el tema que iba a tener semejante éxito. ¿Qué se va a imaginar? ¿Qué se va a imaginar? Yo creo que los autores no se imaginan por allí. No se imaginan, los temas salen. ¿Y qué puede pasar? Los temas de alguna manera salen y se los deja libres. Ellos hacen su camino. Pero no se imaginaban que iba a tener ya... Por decir, cuando más apuestan a uno, no sale. Claro. Dice, este va a ser, no, no es. Por supuesto, y ha pasado, ha pasado muchas veces. Que no se imaginaban el éxito que iba a tener y el suceso mundial que iba a ser esta canción. Obviamente no es la primera ni la última. Vamos a ver alguna otra. ¿Se acuerdan de esto? Si nos habrán dejado por el piso los pies, ¿no? De tanto bailar. Ayer estaba viendo más de, no sé, 6.000 millones de reproducciones tuvo este video en YouTube. La verdad que es un récord muy difícil de romper. Y fíjense que el tema es en coreano, ¿no es cierto? Park Sung Young. ¿Conocen algún otro tema de Park Sung Young? No. Este salió el siguiente, pero en realidad sacó muchos más. Antes de este disco tenía 5 discos completos editados. Lo que pasa es que se lo conocía mucho en Corea. En Corea era muy famoso. En Corea sí. Exponente de lo que se llama K-pop o K-pop, que es el pop coreano. Pero claro, en el mundo no sabíamos quién era. Hasta ahora. Pero bueno, si tenemos que definir la palabra suceso o fenómeno, yo creo que este tema se lleva todas las palmas. Incluso más que todos los otros que vamos a nombrar. Aunque no estoy muy seguro. Este se acuerda, ¿no? Yo me acuerdo. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando. Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina van de sol del contrabando. Y donde más no cae un alma y se mete a darse caña poseído por el mismo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de la doce para Diego la canción más deseada. Bueno, la fórmula, por supuesto, un ritmo pegadizo, un estribillo que no se sabe qué es lo que dice. Este, pero que todo el mundo lo canta. En realidad, sí se sabe qué es lo que dice. No es un mensaje diabólico como quisieron decir por ahí. Sino que es como una chapucería en español de un viejo rap del año 77 llamado Rapper Delight. Que decía, tenía unas sílabas muy parecidas a lo que dicen estas chicas. Las Ketchup se llamaban. Las qué. Las Ketchup. Hijas del Tomate se llama el disco. Pero justamente ellas son hijas de Tomate. Apodado Tomate, que es un guitarrista español muy famoso. Y hermanas de Tomatito, que es el otro hijo de Tomate. Que es también otro gran guitarrista que ustedes pueden, si quieren, buscar un disco que tiene grabado con el argentino Luis Salinas. Gran guitarrista. Gran guitarrista del padre, gran guitarrista del hijo. Y estas tres chicas que, bueno, salvaron el honor de la familia. Por lo menos las cuentas bancarias de la familia. A cereje. Otro tema de ellas que se conoce, ninguno. Porque otro disco no han sacado. Ahora, extraño el caso del grupo que viene ahora también español. Ya lo deben haber sacado, ¿no? Se sabe en la coreo, ¿no? Lo podemos hacer acá, ¿sí? Acá, si querés. Acá no le sale bien. Le sale bien, sí. Bueno, cuando este tema se hizo famoso no estaban ni las redes sociales, ni internet, nada, ¿eh? Lo hizo, hizo un suceso mundial. ¿Esto es para Zumba? A ver, sí, 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 es el Zumba. Hubo un grupo de gente que estuvo bailando este tema durante 56 horas, más o menos. Y los del Río, con gente de zona, hicieron el tema y es oficial de Zumba. Oficial de Zumba. Muy bien. Que hay temas oficiales y temas oficiales. Sí, 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 marca Zumba. Beto Pérez se llama. Gracias por el placer. Muy bien, ¿eh? Sí, sí, hay una nueva versión para alegría de todos nosotros. Yo decía que es un caso extraño. Más Macarena. Más Macarena, más Macarena. ¿Cuántos temas de Los del Río conocen ustedes, aparte de este... ¿Conocen algún otro? No. No conocemos, de verdad. Y ese es un caso extraño porque el disco donde salió este tema, que se llamaba A Mí Me Gusta, así se llama el disco, es el decimoctavo disco de ellos. Porque ellos arrancaron en el 63 haciendo flamenco. Pero este disco es el decimoctavo. Y después de este disco hay otros 14 discos. Está bien, algunos son remixes de Macarena, aprovechando el éxito de Macarena. Pero, bueno, ellos obviamente que tampoco se imaginaban que iba a tener éxito el tema Macarena. Otro dato. Pronto voy a traer el disco que sacaron ahora Los del Río, Tropical. Porque, claro, no hay más nuevos temas de Los del Río, con más Macarena, con Haciendo Conga, de Gloria Estefan. Bueno, covers de un montón de artistas. Traen la voz de Celia Cruz para hacer también un tema. Así que es interesante. Habrá que escucharlo. Bárbaro, bárbaro. Habrá que escucharlo. Bueno, es un grupo que se ha tenido que diversificar porque hacían flamenco clásico. Así de guitarra, voz y baile. Hasta que llegó Macarena y, bueno, se convirtieron en una banda pop. Muy bien. Y ahora vamos a ir bastante más atrás. Ya casi a los años 50, ¿no? Casi. Ya entrados los años 50. Quizás el único, digamos, el ritmo de rock and roll clásico. Richie Valens hizo esta versión de la bamba en el 58. ¿Por qué digo versión? Porque el tema se remonta al siglo XVIII. La bamba se remonta al Veracruz del siglo XVIII. Con una letra muy diferente a esta, digamos. Más que nada, hablando de la realidad política o social de la época. Las letras eran, por supuesto, por tradición oral o inventadas en el momento por quien la cantara. Richie Valens toma este canto popular y lo convierte en un rock and roll clásico. En su corta carrera, 8 meses duró la carrera de Richie Valens. Murió a los 17 años en un accidente de avión, habiendo grabado solo cuatro temas. O mejor dicho, editado cuatro temas. Hay otras grabaciones de él que no llegaron a verse a la luz. Si quieren ver la historia de él, está la película La Bamba. Que está, de mediados de los años 80, cuenta su historia. Su corta historia, pero intensa. Y el último de estos sucesos mundiales. Esta es una de las tantas versiones que se puede escuchar de este tema. Pero es la más cercana a la original, también del siglo XVII, XVIII y también de México. La letra original de esta canción también aludía a las guerras de la independencia de México. Después se convirtió en una canción infantil. Obviamente hubo que cambiarle la letra, ¿no? Porque... Imagínense a Adriana cantando lo que acabamos de escuchar. No. Como verán, no hay una fórmula para que una canción sea un suceso mundial, mundial. Sí podríamos decir que un ritmo bailable hace gran parte de la diferencia. Claro, pero nunca... Acá sí que dos más dos no es cuatro. No, no es cuatro. Es algo que... Acá es... Puede pasar o no. Que sale, no depende. A veces no depende del artista, no depende del sello, ni de la difusión que se le dé, porque a muchos temas se le da difusión. Depende de cómo lo recibe la gente. Y me estoy acordando que faltaron un montón en esta selección. Tenés para meter el bombón asesino. El bombón asesino, que a nivel argentino... El de Pancho, ¿te acuerdas el tema de Pancho? Sí. La sonora... Cachete, pechito de ombligo. Cachete, pechito de ombligo, por ejemplo. Un tradicional colombiano, digamos, que se conoció en todo el país a pesar de que ya era el tercer o cuarto disco. El tercer o cuarto disco de Pancho. Fue un exitazo. Por supuesto. Que duró, bueno, no sé cuánto, pero sorprendió. Sí, 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 por supuesto. A nivel argentino y latinoamericano también. Porque llegó Pancho, llegó a toda Latinoamérica con cachete, pechito de ombligo. Sí, sí, sí. Y después, sí, sí, dijimos recién el bombón. Por supuesto. Pero, bueno, pasa. Y está bueno recordarlo de alguna manera, este fenómeno. ¿Cuál será el próximo? Una incógnita. Que, bueno, lo que ha pasado con Luis Fonsi es un ejemplo, arrancaste con eso, y es un ejemplo claro de este tipo de cosas que suceden en el mundo de la música, en el mundo del disco, ¿no? Por supuesto. Un cantante de baladas que ahora, bueno, es un artista, ser un artista pop. Vamos a ver qué hace a partir de ahora. Si lo puede igualar. Me parece casi imposible. Casi imposible. Matador se me viene a la mente también a nivel argentino, ¿no? Matador de los fabulosos Cadillac. Es un tema que, bueno, duró muchos años y ya quedó en el imaginario. Hubo los que estarán aportando nuestros oyentes, seguramente. Pero da para otra oportunidad volver a hacerlo. Por supuesto. A este juego de sonidos. José de Feo, muchas gracias.